Luego de que este sábado 10 de enero diera inicio al proceso de pre-campaña para las elecciones federales del 2015, el arzobispo de la arquidiócesis dantequera Oaxaca, José Luis Chávez Botello, resaltó que las instituciones políticas deben rescatar los valores para promover unas elecciones diferentes y no engañar a la sociedad. En su conferencia dominical, el arzobispo aseguró que la sociedad debe estar al pendiente y no dejarse llevar por la inercia, sino promover un ejercicio de reflexión y responsabilidad social. Por otra parte, el monseñor señaló que actualmente la sociedad sufre de noche densa sin luz, sin luz de la verdad, de la justicia, del amor, de la unidad y del diálogo, ya que muchas personas caminan sin rumbo con tropiezos y daños graves. Por eso, desde nuestra postura, si ustedes se fijan, no condenamos a nadie, exhortamos y ayudamos a que vean, ese no es el camino. Ese no es el camino de construcción cuando se daña a otros. Tampoco es el camino de exigir derechos, sea quien sea. Y hay algunos otros que, hay muchas personas y grupos que lo hacen con careta, me refiero yo, sin que se dé cuenta la ciudadanía. Añadió que es responsabilidad de las familias fortalecer los valores y el amor, desde las universidades, aportar respuestas a las necesidades, así como un compromiso para crear un ambiente de confianza en la sociedad. No nos condenemos, pero si nos exhortemos y como decimos, aunque sea por justicia, o por caridad, o por favor, ya encendamos la luz de estos valores y en todos los campos. ¿Cómo urge que las universidades tomen su papel y su compromiso social? Sin duda los políticos, sin duda los maestros y también los sacerdotes, que tomemos más en serio nuestra misión en la fe de acompañar y de ayudar a llevar esta luz y el motivo. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.